En la cumbia tiktokera para todos ustedes Que Dios me los bendiga, escúchenlo, disfrútenlo Porque esto es grande, por todos ustedes Ahora Y vamos a retroceder el tiempo Vamos a retroceder el tiempo 10, 20, 25 años Dale morido Dale mamá Ahí está para Marta 20, 25 años de la noche Suéltala mamá Y los escucho con el corazón en la mano Ahora Yo te quiero mi vida Claudia eres mi amor Súbele mamá Yo te quiero mi vida Claudia eres mi amor Suéltala Me siento en el corazón Ahí está para Jané Barrera La chigona contra la chinita de Raúl Me siento en el corazón Dale que se ve lo bonito Solo disfrútalo porque eso es Dos o tres generaciones Dale bonito Ahí está para Marco Valencia Y la ahorita guerra Y la ahorita guerra A toda la gente de Poyaco Mándame un saludo Para Sibir su bella Marlene Para Chorri su bella Nay Hoy nos acompañan los intrépidos forever Para el famoso perito Para Poncho de Zacateco, Cebolla, Cebollitas Para Ramona Para Ramona Para mí o Andy Marta Yo te quiero decir Solo vivo para ti Dale el sonido Que llore, que llore, que llore Que llore, que llore Que llore, que llore Que llore Suéltala Y dedícaselo 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 Al amor de tu vida Súbele, papá Dale, rico Hay chombran Marcos, Icari Toda la amistad forever San Gordes, Canozo Hoy yo lo quiero dedicar A los inseparables forever Toda la gata de Zacateco Cortas, Bad Boys El pitú, Bolsano, Antonizio, Tascana Dale, Virre Ahí viene Para el perito De los intrépidos forever Para simios, cebollas, cebollitas Los ponchos de Zacateco Dedícaselo a tu manía Para Mario y los bandos Coma Ale, Felipe Canimba, Clever Sambo, Chonos El Conejo Fallecito del invierno Tu planeta, malditos básquet Y dice Ahora Una caricia que me hace soñar Una mañana soñar Todo lo que encuentro en mí Súbele, papá Dedíquense para Juan y Quima Para su esposa se ve Hasta luego sufriendo dolor Sin ti Oye, pero que saborea Una persona Con quien suspirar Una persona Y todos los niños Para Panchito Para Panchito El Pulso Tenochor Conversar de Danilo Para Armando Sonido Ambar Para el bidumo Todos los mandan Los niños en la calle Dale Y lo vamos a cantar Todos Lo vamos a cantar Todos Dice Ahora Dale Los escucho Y dice Eres un sueño Del amor Eso que me duro La razón Todo el mal Por ti Eres todo para mí Súbele, papá Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Dedícaselo A mi gran amigo Julián Y los yeyes Ay no Escúchalo Dedícaselo para Pepito Mi licenciado Ahí A la cátedra de las ganas Ahora Y dice Que te olvide Negrita Si has sido mía Negrita Dale mi negrita Toda la organización Rechazamos Guadalupe Guadalupe Escoja Ahí está Para el Chabelo Para el Charana Spider El Puma Para el Bachona En ese pollo Para el grupo Black Panther Hoy con la sangre nueva Si amor me juraste Para el Pumomón Para Víctor Todos los borros Súbele, papá El primero en tu vida Negrita Yo fui el primero Negrita Si el primero En tu vida Negrita Yo fui el primero Negrita Dale concha A mi rey Ay Sampana COVID Y Fly Toda la mano De la aciente Fleximanía Toda la inocencia Negrita Se fue conmigo Dale Nunca me olvidé Escucho Samba Porque te quiero Negra Samba Nunca me olvidé Para llorar En el Pozones Samba La fiesta es testigo Negrita Para el famoso Chamo Banda Y los amores Poquito Junior Para el Chamito Banda Para mi canal de Tortuga Ahora Señoras y señores Subele, papá Para el Chamo Banda Para el Chamo Banda Para el Chamo Banda Para el Chamo Banda Los dos hemos sufrido Sonido paralelo Sonido travieso Y pienso que la chamo Banda Y pienso que esta vida Este rostro Vamos a decirlo Chico Leila De los Chamo Banda De los Chamo Banda Subele, papá No importa Si Kirana Si Kirana se los daño Subele, papá No importa Porque ahora Somos dos Mira que bonitos Mira que bonitos Ahí se pronuncia en Pateca Los primos Pate Para el Chamo Banda Especialmente dice Los inquietos de la Barranquilla Arlesa, Luigas, Atlanta Estivo, Chore, Chino, Isaías La quita del secretario Ahora Señoras y señores Dale Se basa en la Unión Americana La mano arriba La mano arriba Se llama Ea, ea La cumbia buena Ea, ea La cumbia buena Ea, ea La cumbia buena Subele, papá Dale Dale cumbia Dale cumbia Dale cumbia Una cumbia para los Maliere Un género que se respeta Que los estén grabando en un video Quiero ver toda la gente Las ganas de mano arriba La mano arriba La mano arriba La mano arriba La mano arriba Ahora Dicen Que lloren Que lloren Que lloren Que lloren Que lloren Que lloren El licenciado Lanita, Escanita O sea para Nalia Sosa Y toda la gente del Trópico Esta cumbia la estampa Marquando diferencias de la escanita Para tu loquita y bom 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 Los Víctor Bonos Forever Y sepanambres forever Sacadeco para Francis La cumbia buena La cumbia buena La cumbia buena Y las zorras gemelas Mira que chulada Mira que chulada Ahora, mano arriba Allá atrás Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Súbelo papá Chester Muesos Para Perro Gusano Aquí Muelhuicho Para Kertet Las Galitas Ahí eres Que llegan los paraones Y los más chingones El famoso Curcio Danilu Sonidero Latino Sintoniza La Fleximanía Suéltalo papá El guapo Y los niños pelea Y mis zorras gemelas La cumbia buena Dale papá La última Basta por el Mone Y la banda Next Especialmente Para el Gira Para acá Hacia Cosmos Santa Cruz de Guadalupe Dale para acá Baila Gonza Baila Gonza Dale Gonzalo Mirri Ahora Mándame un saludo Para Españoso Sponch Arranca su gira Por la Unida Americana Dale bonito Mira que chilada Dale Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Súbele papá Airo Entre mí Muchos amigos Una banda hicimos La Triple H Así nos pusimos Ahí está para Mauritano Wizz Para Canso Richard Memo Pancholín Para Concar Güero Para Dona El Pollo Hermosa Chess Toda la banda Suéltala papá H para el famoso Popeye Somora Dicel San Francisco De Canucha Toda la banda La Dicio 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 Y todos los intrépidos Forever Dale varela Mira que chingada Mira que bonito Ellos son los niños Perea Mi carnal El Gato Dale mi rey Ahora Mándame un saludito Para Tony Saxo Con todo el sentimiento Mi rey Ahora Llévatela Baila Toda la maldita La Diciséis San Pachito Las Canas Para Miqueño Tadeo Y toda la banda Presente Tadeo Música ¿Quién sigue su?